Parcool Good work Hola Nagel, bienvenido Nagelito, bienvenido ¿Estás la primera, Caddy? ¿Estás la primera, Caddy? ¿Estás la primera, Caddy? ¡Bloquea esto! ¡Pasa, señorita! Venga, espera, toma por culo Facilito, facilito, facilito Toma, buena esa ¿Eso dónde va? No sé, pero lo tienes que hacer a las 4 a la vez Pues no sé, me voy a hacer a las 4 a la vez Amigo, Caddy, no va por un sitio, a ver ¿Qué es esto? Vale, sabes cómo es, ¿no? A la B, a la B, a la B, a la B ¿Está invertido? ¿Y ahora? Sí, está invertido Vale, sí A la C No, a la C no A la A Sí, sí, a la C, a la C A la C, claro, sí, sí A la D de nuevo Ok No lo sé No lo sé A la A Preparate, ¿eh? Preparado, preparado Claro, ¿eh? Y ahora te doy pa'lante A la D Tienes razón, usted tiene toda razón Pensaba que era más fácil que eso A la C ahora Y ahora a la C Facilito, facilito Y a la D Sí Facilito, tipo de juego pa' niños, chico ¡Ah, lo llevas! Es buena, Kirsa Muy bien Es que soy la cabeza pensante ahora Sí, después de 80 horas de juego Bueno, pues Algo, algo ¿Tú qué has hecho, eh? Con el platillo ese que me llevas Pues yo todo lo que has visto Me he caído, tío Puros Puro espectáculo Por hablar Listo, creo un listo Es que tiene mucha paciencia O sea, mucha paciencia Mucha potencia, gente El plato Y paciencia también tengo Mucha Eh... Listo Ya puede usted Aquí El caballero salvando a la dama Eh... Fíjate que yo tenía la impresión De que el juego estaba muy bien hecho al principio Y luego como que iban a... A empeorar, ¿no? A empeorar, sí Porque suele pasar con los juegos Sí, que se esmeran mucho al principio Pero la verdad que... Este capítulo está muy guapo A ver, personalmente Este es el que menos me gusta Pero bueno, igual porque a ti Te toca más el tema de la música, ¿no? Claro, sí ¡Ojo, guapo! A mi me toma... El kokoro A ver, a ver, a ver Por aquí Canta muy bien, en verdad, tía, eh Sí, sí Sube, sube Tienes que darle Canta como yo Sí Sí A ver Igual, está hecho A mi, personalmente Que más me gustó No sé, es que por ejemplo Ha habido mucho y me han gustado mucho Por ejemplo, los minijuegos del espacio Me gustaron mucho, la verdad Estamos aquí siendo el imbécil Ah, es aquí, ¿no? ¿Dónde? No sé ¿Aquí, puede ser? Es que este es el único que me deja subir No tengo idea de qué haces aquí, eh ¿Igual no es por aquí? Claro, es que te deja hacer algo aquí, pero no estoy todo seguro de qué haces ¿Alguien sabe qué es lo que habría que hacer? A ti, ese es el único que te deja subir Sí Gracias ¿A ver, a ver, a ver? ¿Allí arriba has visto la cartaza allí? Mira, hay que ir Mira, hay que ir Vale, tienes que subir este es aquí Es este Vale, aquí, es coño Este es el micrófono Oh Oh, qué guapo Bueno, se podría hacer en verdad una canción, eh, la tontería Sí Qué guapo, eh, por aquí, por aquí Vamos a estar haciendo el imbécil A ver Bueno, aquí se va a ver si haciendo el imbécil Ah, me he caído, tío Ah, tenemos que poner la cinta, 20, 20 Porque en otro camino Ahí estamos ¡Woohoo! ¡Hostia! Ojo, va a venir algo de frente, yo creo, eh Así es Uh, como por qué bando Bando se puede saltar Ah, que nos hace como en Guitar Hero Pero es guapísimo, en verdad, eh Tú arriba, yo abajo Darío, mucha más suerte con esos chamanes, compañero De suerte, Darío Voy a quitar entonces Vale Ah, pero que es el simbécil ¿Qué tú? Vale, yo tengo que hacer que aquí se suba ¿De qué tan me estimaba? Vale Vale, se va a ver Chispa Vaya Sabía que había una chispa Pero no sabía dónde estaba el tío Cuidado Cuidado Vale Espera Un segundito Si, ¿qué te hay que esperar es tú? Vea cómo te mezclas aquí las rodinas, eh Súbeme Eso Ah, para la derecha Aquí está ¡Hola! Es chulo Ah, vale Que me tienes que... Ah, perdón Amigo Las frecuencias Que me cuentas No, no puedes soltar Vale Era para este Vale Aguanta un poquito Sí Ahí vamos Vale Para el otro lado Bueno, no es fácil, eh Es verdad Mierda No es fácil Vale Salta, salta Tienes que meter para la derecha ¡No! Ahora sí Hostia, pues no me ha dado de milagro, eh Varias veces, además Ya está, ahí puedes saltar en principio Vale Vale Hola Te ha quedado pillada, ¿no? Se ha quedado ahí, sí No puedes saltar, no puedes salir de ahí Me he quedado... No ¡Que lo reviento, primo! Se ha quedado un poco buget No lo estáis viendo, pero se ha quedado buget Sí, se ha quedado pillada a la derecha ¿No puedes darle a ningún botón? No puedo No puedo, no puedo A ver dónde erinicia Se ha quedado... ¡Qué raro! Fíjate, el primer bug que ha habido en el juego, eh Bueno, vale, vale Esto es un momentito Sí, esto es facilito Oigo, bueno Bueno, dos momentillos, ¿vale? Que el primero se lo voy a dedicar a Kirsa A hacer imbécil Oye, bueno Ya está facilito Nada de locos, ¿eh? Vale Dale a esas frecuencias, papá Ahora tenemos Y ahora es... Hacia la derecha Ahora Es que antes se ha quedado pillada ahí arriba Me había quedado bugueado, sí Fíjate, pues el primer fallo en todo que llamamos de juego, eh Sí, sí, la verdad El primer bug así, tal Ah, tienes que ir liberándome tú No, ese... Ah, vale Ese facilito Yo es que soy una máquina Estoy hecho Estoy hecho Para el parkour Perfecto Perfecto Oh, un micrófono Creo que sí Bueno, ok El bug dice que necesitamos micrófono Para preparar No, más por culo ¡Venga! ¡Ah! ¡Explosiones! ¡Ojo! ¡Un jefecito! ¡Cantale! Toma, jefe ¡Madre mía! ¡Qué sincronía! ¡Un bonito! ¡Guau! Dale a... Dale a el bich ese ¡Olé! ¿Le estoy abriéndolo de abajo? Sí, sí Me he caído, pero Vale, que es que está bien Tiendo, tonto ¡Toma, tonto! ¡Oh, oh! ¿Te das cuenta que eres como una cantadora de serpientes? Sí Vale, vas a tener que ir moviendo tú, ¿no? Ponte, ponte, ponte Soy yo ¡Hostia! Una... No, no, vaya No te pinta que me hubiera soltado, ¿eh? Vale, tienes que ser tú ¿Te la has encantado? Dale, dale No llego, espérate De nuevo, de nuevo Toma ¡Au, au! Vale, adelante Ahora Mierda, me caí fuerte No me lo puedo creer Que no llego, ahora sí Vale Te voy a poner la canción de mierda que haces Porque está en sincronía con todo lo demás Sí Está harto aquí, ¿eh? Qué chulo todo esto La música del juego está en sincronía con lo que ya va cantando Sí Entonces, según el momento en el que le des, activas una canción u otra Mierda, me subió, tío Ahora Let's go No, me mola mucho, el juego tiene un currazo flipante, tú Pasa, pasa, pasa Ah, vale ¡Que voy! No paráis ¡Guau, qué guapo, tío! Estás muy guapo ¡Papá, que me matas! Hostia, me ha comido, no me he dado cuenta Mira, mira Soy papilla para micrófono O sea, que hay que ir cantando Pues sí, tío, la pinta, sí Espérate, no te metas Ah, pues entonces tienes que matarte para venir Claro, si no, no puedo Vente, vente ¡Que venga para atrás, que tú ya hay que atrás, hombre! Nada, y sigue para adelante, encima ¡Cállate, que no he seguido! Ah, que es para adelante No, es para atrás Esto es para adelante ¡Cállate, que me he dado la vuelta! ¡Ah, Dios santo, bendito, mi mujer está sorda! No, no estoy sorda, es que no te enteras, la verdad Ya, ya, sí yo Encima yo, ¿sabes? Por supuesto Venga, tú primera Dale Y si me dices que no Dejo de cantar, eh Tú verás Pues nos pasamos de aquí Vale Venga, adelante tú, mira Va a ser tú para el parkour ¡Cántale! ¡Ahí está! ¡Vamos, se pica, eh! ¡Vamos, se pica! No es más que no escucha mucho ¡Te he pegado, chica leche! ¡Hostia! ¡Ao, ao! ¡Ojo! ¡Pantea 1! ¿Te has muerto? ¿Por qué me he muerto? Lo que yo decía El parkour ¡Ao, ao, ao! ¿Estás conmigo, vale? ¡RB! ¡RB! Que no, es el mando ¡Ah, vale, vale! Digo, no me va Digo, no sé qué pasa Es el mando, es el mando Nada, pues voy con el teclado ¡Superhero! ¡Superhero! No, no me he recuperado, eh Ahora sí Claro, ahora sí Nada, nada Y ahora yo no sé cómo se juega, así que No ha pasado Me la paso ya por vos Sí, no, tiene pinta, eh No sé por qué Está totalmente despejado ¡Yepale! ¡Ah, ya se lo ha pasado! Ha pasado Ya está Que como he tocado la cámara Ah, claro Pues se me ha puesto en la pantalla de la OBS Que estaba moviendo la OBS ¿Estoy, tío? No sé, estoy Ah, que estoy ahí Ok ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Woo! Que me voy, me voy, me voy Vale, pues no llegaba, eh He llegado para el final Pero bueno No sé qué he movido, eh He movido todo lo OBS entero ¡Ah, que bien el cacharro! Nos ha matado, ¿verdad? Sí, joder, pues yo no tengo mucha fuerza para esto, eh Sí, esa es la mujer Otra vez nuevo, tío Otra vez nuevo ¡Uru, uru, uru, uru! Me he atacado, tío Ah, por toda la carcha aquí, ¿no? Estoy quitando la cuadra de vez en cuando, yo creo, ¿no? No hace falta, no, no ¡Yuhuu! Fasilegadito, fácilgadito Vale, ahora sí que sí What? Tengo un dolor antebrazo Nada, esto al final, eh Venga, va Nos cerramos, eh Vale, sí A tope Lo dejo con el izquierdo, tengo brazo y el derecho Debebentado, tú No llegamos, tío Hola, ¿por qué? Ah, vale Que raro, tío Y tú, ¿por qué no se cierra si me estoy dando a todos, tío? Y tú, despacito, en plan, digo, mira Un día esforzamos ¡Hola! ¿El micrófono? ¡Eso era el humongoso snake! ¡Eso ha casi matado a nosotros! Bueno, aún estás respirando y te ganaste... ¡Woo! ¡El micrófono! ¡Felicidades! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Solo las luces están litos! ¡Para ir! ¡Woo! Solo quedan que ha dicho los altavoces, ¿no? Sí ¡Mamá! ¡Oh, mira! ¡La luz, la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Oh, hey! ¡Yo jugué con estos un poco cuando era joven! ¡Eso es! ¡Un sintilizador! ¡Un sintilizador! ¡Vamos a hacer música juntos! ¡Allá! ¡Vamos a hacer un hit, yo! ¡A ver! ¡Esto parece, tía! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ojo! ¡Mira esto! ¡Ah, que me dice que lo reseteé! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para ser test! ¡A ver! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Lo estás cargando! ¡Qué haces! ¡Está perfecto, hombre! ¡Has que dar el botón este! ¡Eso, mira! ¡Falta el lila! ¡Claro! ¡El lila falta uno! ¡Hay que llenar toda la fila! ¡Está listo! ¡Falta uno del azul! Bueno Ahora, coño Ahí está ¡El azul, el azul! ¡Mete más azules! ¡Pincha los azules! ¡Troga, falta! Ahí está, ahora sí ¡Toma bien gordo! ¡Hostia! ¡Oh, qué guapo! ¡Toma! ¡Ya! La música es lo que hemos elegido, ¿eh? Lo sabes ¿Ah, sí? ¡Sí! 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 ¡Sube la mano! ¡Lol! Esto para la cabezada de un músico ahora mismo es de locos ¡Buah! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vuelvelo! ¡Ah! ¡Son la hostia, tío! ¡Qué guapo, tío! En verdad, ¿qué podrías hacer? A ver, no sé qué canciones podrías hacer, ¿no? Pero... ¡Dios mío! ¡Estamos, sí, caballeros! Este... Este capítulo me ha hecho un músico bueno, ¿eh? Porque... ¡Uf! ¡Vamos, hombre! ¡Lo ha hecho muy bien! Sí, lo hice mi padre el otro día, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí! Me pade con la flauta Es raro que en un videojuego se ocurre en algo tan... Sí, además es un juego como esto que es un poco indie, ¿no? O sea... Ah, tengo que mover el foco Ah, me he visto el foco ¿Yo? Sí Madre mía, bueno, espérate Veis para adelante despacito Gracias La de rápido ahora Deja moverlo tú antes que yo, ¿eh? Bueno, bueno Venga, va, tírale Y te recuperarás en seguida ¡Hey! ¿Qué tal con todas las colaboraciones? ¡Hey, hey, hey! ¡Las luces en mí! Joder, también te digo ¡Ah, que no! Vale, que no me tenía que hacer eso, vale Tira para adelante Tú sigue el ritmo En plan, tú tira para adelante, ¿vale? Yo te sigo a ti Ah, te voy a coger ahí Gracias Ah, tiene dos focos Guau, pues si no es capaz de uno Vale 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 Vale, a full concentration ¡Dale, dale, 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 dale! No pasa nada porque te quite uno de vida Así que se lo recupero enseguida Hombre, pero prefiero que no me pegue, la verdad Prefiero no ser un... No sé, un paco de cuidado El rojo, el rojo a la izquierda No, no, no va para la izquierda Pues el verde entonces Va por la derecha solo ¡Pero no la quite! Madre mía, ahí está Tiene un arte Que no pasa nada Venga Tira, que jica Venga O para hacerse esto aquí a nivel perfecto ¡Dale para adelante! Ah, por culo Es que va a tira Es que va a esto lenta, tío Porque hay que ir despacito Es que si no... Que no hay que ir despacio Va a ser que literalmente... Vas a trompicones Va a ser que estás con el teclado Estás con el teclado Por Dios No Melo ¿Qué pasa? Por favor ¿Por qué eso está siendo culpa tuya? ¡Dale! Tienes que ir con los dos Si no no me llega a la pantalla ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Si! ¡Ojo! ¡Vayao! Ahí está el concierto, claro A ver, ¿tenemos un paso a este nivel? ¡Que te subas ya, pesado! ¡Gracias, Cody! ¡Esto fue lo que me hiciste, músico! ¡Ahora! ¡Oh, la esponeta roja! ¡Ojo! ¡Viene el juego! ¡Oh, y un ajedrez! Partida rápida A ver ¿Partida larga? No, partida rápida Ahí está, a ver ¡Madre mía! Facilito Ahí, a la izquierda Izquierda, ahí Vale, eliminar el red de tu rival para ganar ¡Uy, pero si no, un ajedrez tal cual! ¿Tenemos que hacer? ¿Cómo se hace? ¡Ah, que se pone delante! Ah, vale, que es oportuno, claro Obviamente, claro, no entendía Facilito A ver, a jugar un poco a la trampita, ¿eh? Quizá Vamos a la trampita No tenía ni idea de cómo se movía Y esto no mueve para adelante Tenemos que ser muy bueno, tío ¡Arre, caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, caballo loco de la montaña! No era loco Ni una montaña ¡Eso! ¡Recula, recula, crook! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me dejaban ruerme Vamos a sacar caballo loco de la montaña El caballo que mira para adelante El caballo que mira para atrás ¡Ay, coño, que no quiero hacer esto! ¿No queréis hacerlo? ¿No te va a quedar otra? Está chulo, ¿verdad, eh? Para así, fíjate De hecho, una partida rápida Son cinco minutos, ¿sabes? Sí No, ese no, ese no, ese no Cancela No, cancela Ahora tengo que mirarlo, perfecto El camino que lleva a Belén Estoy impresionado Se la comí ¿Está bien? ¿Vale, va? ¡Copatatita! No, no, pero... ¿Qué? Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vale Perfecto Vale, por suerte no te ha dado cuenta No Smart move Smart move Vale No Ay, no se ve que ese era el que movía así No, no se ve la figura Pensaba que ese era Ese cual es el rey o la reina Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pensaba que ese era el otro Entonces, ¿ese cuál es? ¿Ese es el mío? ¿Ese cuál es? ¿Es este? Sí, le estoy haciendo jaque al rey Ah, no se ve que esté movida así Esa es la reina Pensaba que el que era ese era otro Pensaba que el que hacía jaque era yo Con todo mi caña Así es el que ya está Digo, el lado jaque Así tiene que moverlo Que son todo gordas, tú Son todo gorditas Ha habido un pequeño error de cálculo, gente Ese no estaba No sé, no estaba ahí calculado, ¿vale? No te calcularía esto Vale Ese caballo que viene de bonanza Ahora sí Ahora que muevo el otro igual, ¿sabes? Digo, está súper currado el puto juego de los huevos, ¿eh? Está muy guay, sí Está muy chulo ¿Se puede enro... ¿Cómo se enrocava? Eh, juntando las dos torres No tienes O con el rey en la torre, no sé Sí, era con el rey Vale Ahí me da a mover aquí ¿Dónde estoy? Ah, porque claro, si no me haces jaque Vale, vale Claro No, esa la tienes ya ahí puesta Está de farda, ¿eh? Está de aquí No, aquí no puedo quitarla Okidoki Adelante Ay, pero no me ha visto No me lo creo No la he visto, tío What the fuck Está centrando en mi parte Muy buena Kirsa Pero la he visto de todo De cada día se ha encadenado, ¿no? Ah, qué parió ¿Por qué he confundido Los putos mierdas estas? Pues nada, ya la he liado Por este puto movimiento En el que he perdido literalmente Mi baza más gorda Coño, coge este Que coja este gordito El de atrás Eso es Qué bien Dios What the fuck ¿Por qué ha hecho eso? ¡Tiaba! Jaque Gracias Gracias Qué bonita partida, ¿eh? Aquí intelectuando Hay Vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Sí, tío Juegando al ajedrez Dentro de un juego Está guapísimo, tío Nada 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 No Nada Nada Smart Nada load Estoy iri loquito ¿Este puedo moverlo? ¡Está ocupando la mierda esta, es verdad, eh! No pasa nada, Kirsita, no te ocupes No, soy imbécil, tío ¿Este puedo moverlo? ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! Gracias.